Comenzó la lucha en el ascenso MX. El viernes por la noche arrancó el torneo de clausura 2016 con el partido entre el actual campeón Juárez FC visitando a Lobos Guap en la ciudad de Puebla. El partido resultó parejo entre dos equipos que tienen un nivel muy similar. Lobos Guap se puso al frente al minuto 11 mediante un remate de cabeza de Guillermo Martínez. Sin embargo, Juárez FC empató de penal anotado por Leandro Carrico. Venados de Mérida de visita no pudo con Mineros de Zacatecas, que jugó con nueve hombres desde el minuto 67 y solo consiguió empatar a un gol pese a irse al frente al minuto 15 con gol de Julián Andrés Quiñones. Por Mineros emparejó los cartones Heriberto Olvera mediante un tiro libre al minuto 73. En el Olímpico de Tapachula, Cafetaleros cayó ante Correcaminos de Tamaulipas por la mínima diferencia. El gol del visitante fue cortesía de Rodolfo Reyes. El estadio Héroes de Nacosari fue el escenario del partido entre Cimarrones de Sonora que recibía a Alebrijes de Oaxaca. El encuentro fue de mucha intensidad y al final dividieron puntos con marcador de uno por uno. Por Cimarrones anotó Roberto Ordóñez, mientras que por los visitantes empató el marcador Diego Menji, capitán de Alebrijes de Oaxaca. Murciélago recibió la visita de Coraz Tepic y se llevó una tremenda goleada de seis goles por cero. Coraz anotó un solo un gol en el primer tiempo y se destapó con cinco en el segundo. Los rayos de Necaxa recibieron al subcampeón los potos de hierro del Atlante y los derrotaron por dos goles a uno. Los anotadores del partido por los rayos fueron Xavi Baez al 22 y Rodrigo Prieto al 71. Por el Atlante descontó Enzo Prono. En partido de equipos que luchan por no descender, Toros de Celaya derrotó por dos goles a cero al Zacatepec. El partido se llevó a cabo en el estadio Miguel Alemán en Celaya. Los goles fueron cortesía de Rafael Murguía al minuto nueve y cerró la cuenta Tercio Andrés Vergara al 47. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara recibieron en el estadio Jalisco al Atlético San Luis, a los que derrotaron con marcador de dos goles por uno. Leones Negros se fue al frente al minuto 48, sin embargo San Luis se empató al 56 y Fernando Alexander le dio el triunfo a los de casa al 69. Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenas.